Y de forma sorpresiva, el ex ministro de Pesquería, Rómulo León Alegría, puso fin a su clandestinidad al entregarse a la justicia. El ex ministro deberá responder sobre su relación con los presuntos actos de corrupción en torno a la adjudicación de lotes petroleros. Tras un mes de estar desaparecido, el ex ministro Rómulo León se entregó a la justicia y llegó a la sede de los juzgados anticorrupción en Lince, para ponerse a disposición del juez Jorge Barreto, quien investiga el escándalo de los petroaudios. León Alegría llegó la tarde del jueves a esta instancia judicial a bordo de un taxi, en compañía de sus abogados, causando sorpresa en los periodistas que cubren las actividades del ámbito judicial. Al lugar también llegó Rómulo Leonijo. Tras permanecer largo tiempo en el tercer juzgado anticorrupción, León Alegría salió en una camioneta de la policía con rumbo a la carceleta de Palacio de Justicia, en el centro de Lima. ¿Qué importa quién ha apoyado? Lo que importa, señores, es que el señor Rómulo Leon Alegría se ha presentado voluntariamente al juzgado. Eso es lo que importa. ¿En qué momento se ha visto acorralado? Dígame usted, si la policía lo tenía acorralado, ¿por qué no lo capturó? ¿Qué hacía falta si estaba acorralado? ¿Qué condiciones ha asegurado el señor Rómulo Leon para presentarse? ¿Dónde está oculto? Pero ¿cómo me hace esa pregunta? En primer lugar yo no la sé. Y si supiera dónde estuvo, tampoco se le puede... Sí, pero mire, así lo supiera no se lo diría. No se habla de negociaciones, acá no había ningún tipo de negociación y no había ningún tipo de condicionamiento, ¿no? Lo único que nosotros hemos hecho es allanar el camino para que el señor León Alegría se pueda presentar. ¿Qué quiere decir allanar el camino? Presentar un escrito ante el juzgado, ¿no? Comunicándole al juez de que el señor León Alegría ha tomado la decisión de ponerse a derecho, voluntariamente. Los cargos que pesan sobre Rómulo León son asociación ilícita para delinquir y corrupción de funcionarios en agravio del Estado.